Soy Rulo y los invito a escuchar un especial de música electrónica con motivo del Día de Muertos este viernes 30 de octubre de 2020 a las 8 de la noche hora centro de México y 11 de la noche hora centro de Chile a través de Reconexión, uniendo generaciones de sonidos porque Rock Rulo prepara tus sentidos Rock Rulo prepara tus sentidos